Oigan, salí de mi curso. El curso que estoy tomando se llama En Casa. Está bien padre porque te enseñan a todo. Cómo tener una cama súper bien, cómo lavar un baño, este... Lavar, planchar, etcétera. Y está súper padre porque hay muchas cosas que aunque piensas que las sabes, neta, hay mucho detrás y las puedes hacer todavía mejor. Entonces, es hoy y mañana. Ahí pueden mandar a sus empleadas de su casa, si tienen, y las capacitan, porque muchas veces a lo mejor no tenemos el tiempo de andar capacitando. Entonces, ahí les dan el curso de cuatro sesiones y les enseñan desde todo, desde arreglos florales, envolver regalos, el jardín, baños, camas, etcétera. Entonces, está súper completo el curso. Aquí les dejo el Instagram por si les interesa. Les dan una carpeta que quedó atrás, aquí, con todos los tips, qué detergentes usar, qué no, qué son cosas que la verdad es que yo no sabía. Como nunca me fui a estudiar, pues no me ha tocado hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pues para capacitar hay que saberle. Entonces, aquí les dejo el Instagram. Está el índice de lo que nos enseñan. Listas importantes que debe de haber en una casa, directorio telefónico del hogar, etcétera. Listas de artículos en caso de emergencia y qué hacer cuando se presente. Directorio de teléfonos de proveedores de servicios y servicios, perdón. Lista de calendario mensual y horario de colegio de hijos, uniformes, etcétera. Lista de super, lista de tareas de la semana. Estas son las listas importantes. Y luego viene el trato que debe de haber con los patrones, tips de mantenimiento y limpieza de la casa, recámara, limpieza de baños, lavandería, cocina, eventos y envolver regalos. Entonces, empieza así y está súper completo todo el curso. Todo, todo, todo. Desde vienes de qué tipo de cosas comprar en el súper, la lista esencial, etcétera.